Si no entienden un paso o algo, para yo volverlo a repasar, ¿listo? Entonces, iniciemos. Listo. Entonces, les da mucha atención. Entonces, me ubico. Voy a iniciar con mi derecha, ¿listo? Entonces, saco mi pierna derecha y mi codo. ¡Pah! Uno, ¿listo? Ese es el que me golpea. Uno. Vamos y recojo la pierna. ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Va de nuevo. Codo, vuelvo al frente, atrás. ¿Listo? Fácil hasta ahí. Entonces, presiona mucha atención. Voy. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Muy fácil. Hasta ahí está muy sencillo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sigue? ¡Pah! Saco codo. Uno, vuelvo al frente, atrás. ¿Listo? Voy. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Y vuelvo. ¿Listo? Entonces, voy. Izquierdo. Derecho. Llevo mi mano. Y vuelvo. ¿Listo? Va. Desde el principio. Entonces, voy. Uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Muy fácil hasta ahí. Cuénteme, chicos. Cuéntemelo. Bien, profesor. Listo. Va. Entonces, recuerde que inicio con la derecha. ¿Listo? Entonces, va. De nuevo. Lo vuelvo a repasar. Y lo hacemos con la música. ¿Listo? Entonces, va. Cinco, seis, siete, ocho. Uno. Va. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Recuerde que acá llevo de orear mi mano a la boca. Y vuelvo. ¿Listo? Muy fácil hasta ahí. Iremos con la canción donde inicia. ¿Listo? ¡Y tú la tuya, cabrera! 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 Vale, de nuevo. Les voy a explicar más o menos dónde inicia. Sí, presten mucha atención. ¡No! Eso, ahí va Un Dos Un Dos Vuelvo Eso Claro hasta ahí, ¿cierto? Vamos a hacerlo con la música Última vez Y duro, 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 duro Un Cinco Seis Siete Ocho Paso Un Dos Paso Vuelvo Listo Avanzo Lesión de oficina ¿Qué voy a hacer acá? Entonces Hago Uno Dos Voy Y vuelvo ¿Listo? Entonces voy Derecho Izquierdo Arrastro ¿Listo? Voy Derecho al frente Izquierdo Arrastro ¿Listo? Entonces ¿Qué voy a hacer con las manos? Voy a hacer Uno Dos Atrás ¿Listo? Hago No Corazón Atrás ¿Listo? Está muy fácil Muy sencillo Entonces Vamos a hacer desde el principio Suave para que lo entiendan Va Cinco Seis Siete Ocho Saco el codo Vuelvo Vuelvo Dos Tres Cuatro Vuelvo Uno Dos Atrás ¿Listo? Cuando vuelvo hacia atrás Va Uno Dos ¿Listo? ¿Listo? Fácil hasta ahí O complicado Cuéntenme chicos Bien, bien Listo Va Entonces lo voy a repetir una vez más Y avance ¿Listo? Va Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Voy Vuelvo Uno Dos Atrás ¿Listo? Cuando vuelvo atrás ¿Qué voy a hacer? Saco Uno Va con el derecho Uno Uno Atrás Atrás ¿Listo? Va Uno Dos Tres Cuatro ¿Listo? Muy fácil hasta ahí Lo repetimos todo desde el principio Va Cinco Seis Siete Ocho Codo Al frente Uno Dos Vuelvo Va Uno Dos Atrás Uno Dos Tres Cuatro Saco el pecho ¡Tá! ¿Listo? Lo vuelvo a repetir Entonces voy Voy Uno Dos Tres Cuatro Saco Saco El pecho ¡Pak! Y hago como Junto las manos De esta manera Y quedo en esta posición ¿Listo? Muy fácil hasta ahí Va Otra vez Entonces va Golpeo Uno Dos Tres Cuatro Pecho ¡Pak! ¿Listo? Debo flexionar un poquito las rodillas Para que dé el golpe ¿Listo? Fácil hasta ahí ¿O complicado? Muy bien chicos Bien Listo ¿Quién más chicos? Bien ¿Quién está perdido? ¿Van bien hasta ahí? Pues al pared de abajo Vino hasta ahí ¿Cierto? Listo Vamos a verlo con música ¿Van bien? Y tú la tuya Corriendo Y tú la tuya Corriendo Y la tuya Corriendo Pero lo sé Pero lo sé Piorcelo En principio Debo Confederate Y tú la tuya Corriendo Y tú la tuya Corriendo Y tú la tuya Corriendo 1, 2, 3, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡Listo, chicos! ¿Fácil hasta ahí? ¿O no han cogido un lector? Cuéntenme. Chicos, cuéntenme. Fácil hasta ahí. ¿O no han logrado coger el tono? Bien, profesor. Bien. Listo, vamos a repetir una vez más. ¡Listo, chicos! ¡Listo, chicos! ¡Listo, chicos! ¡Listo! 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 Voy a repetir una vez así para que ustedes lo entiendan. ¡Listo! 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 Debo abrir un círculo. Estoy acá. Abro. Abro. ¡Listo! En esta posición. Abro. ¡Pah! Y abro cadera. ¿Listo? Uno. Dos. Hago un duración con las manos. ¿Listo? Otra vez, por favor. ¿Dime? Otra vez. ¿Listo? La repito. ¿Otra vez? Entonces. Hago dos golpes. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Pecho. Bajo. Voy. Abro. Círculo, círculo. ¿Listo? Cadera. ¡Pah! Pásenla. O lo repito. Listo. Listo. Pásenla hasta ahí. Entonces. Estoy acá. Estoy. Entonces vamos a hacer el de los golpes. ¿Listo? Golpe. Golpe. Atrás. Atrás. Pecho. Bajo. Abro con las dos manos. Cadera. Y acá voy a golpear mi mano izquierda. Y voy a girar. ¡Pah! Giro con mi izquierda. ¿Listo? Golpeo con la misma izquierda. Estoy acá. Cadera, cadera. Golpeo. Y termino acá. ¿Listo? Te hago uno, dos. ¿Listo? Pásenla. ¿Lo puedes hacer con las cuerdas, por favor? ¿Listo? Estoy acá. Entonces. Desde los golpes. Golpeo. 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 Pecho. Bajo. Abro. Cadera. Y acá golpeo. La izquierda. ¡Pah! Y hago uno, dos. ¿Listo? ¿Lo voy a repetir? Sí, profesor. Por favor. Listo. Lo voy a volver a repetir desde el principio. ¿Listo? Lo voy a hacer como ustedes. Va. Lento. 5, 6, 7, 8. Codo. Bajo. Al frente. ¡Pah! Izquierda. Derecha. Marco. Vuelvo. 1, 2. Atrás. 1, 2, 3, 4. Pecho. Bajo. Abro. Cadera. Izquierda. Izquierda. ¡Pah! 1, 2. ¿Listo? Fácil hasta ahí. Cuénteme, chicos. Fácil hasta ahí. Otra vez la última parte. ¿Listo? Entonces. Lo voy a repetir desde el espalda. ¿Listo? ¿Dónde va? Va desde los puños. Va. Puño. Puño. Atrás. Atrás. Pecho. Bajo. ¿Listo? Abro la derecha. Cadera. Y voy a abrir con... Palmoteo con la derecha. La mano izquierda. Y la mano izquierda lleva la pierna. ¡Pah! ¡Pah! 1, 2. ¿Listo? ¿Fácil? Creo que vamos bien hasta ahí, ¿cierto? La cadera no entendí. A ver. Entonces. Presten mucha atención. Estoy acá. ¿Cierto? Lo que tengo es que abrir la pierna. Tengo que abrir son las piernas. Entonces abro la derecha. Abro la derecha. ¿Listo? Solo abro la derecha. Abro. ¡Pah! ¿Cierto? Cadera. La cadera lo hace con las manos. Con las manos. ¿Listo? Con las manos. O sea, estoy acá. Abro. Cadera. ¿Sí? Y acá empujo. ¡Pah! 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 ¿Listo? Fácil. Vamos a hacerlo con música. ¡Gracias! Fácil, vamos a repetirlo otra vez. ¿Listo? Fácil, vamos a repetirlo otra vez. 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 ¿Qué hacen las manos? La mano debe estar en esta posición y la mando a la boca, que hace como si estuviese callando a la persona. Fácil, vamos a repetirlo otra vez. Fácil, vamos a repetirlo otra vez. ¿Listo? ¿Listo? Termino acá, hago un círculo y me acomodo de frente. Ahí termina. ¿Listo? ¿Va? Fácil, cuénteme chicos. Ya se me olvidó todo. Repitiendo, repitiendo. ¿Listo? Otra vez. Voy a repetir. Va. Entonces, abro. Paso. Uno, dos, tres, cuatro. Izquierdo. Derecho. Abro. La mano, recuerden que paso por la boca. Vuelvo. Fácil. Entonces, bajo. Derecha, izquierda, atrás. Voy. Un, dos, tres, cuatro. Pecho. Abro. Abro. Paso. Izquierdo. Paso. Vuelvo. Pam, pam, pam. Voy. Un, dos, tres, cuatro. Pa. Vuelvo. Círculo. Y me acomodo de frente. ¿Listo? Fácil hasta ahí. No, no, no. ¿Y el corazón? Ah, sí, sí, sí. Hay que hacerlo. Lo voy a repetir. Ejece. Entonces, recuerden. Cuando avanzo. Derecha, izquierda, atrás. Entonces, voy. Uno, dos, cuatro. ¿Listo? Fácil hasta ahí. No se le olviden los pequeños detalles, ¿no? ¡Si tú la tuya, cabrón! 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 ¡Si yo! ¡Si yo! ¡Si yo! ¡Si yo! ¡Si yo! ¡Si yo! 3, 4, 1, 2, 3, 4. Passe la saída. Listo, otra vez. 4, 5, 6, 7, 8. ¡Fácil, sí, chicos! ¿Fácil hasta ahí? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, profe! ¡Seguros! ¡Listo! ¡Uy, cómo así que se perdió! Vamos a repetir otra vez con música. ¡Fácil, fácil! ¡Muy, muy, muy fácil! ¿Listo? Entonces, cuénteme cómo van hasta ahí. ¡Súper bien, profe! ¡Súper, profe! ¡Listo! Ahora vamos a darle la combinación con la bachata. Vamos a ver qué tal les va. Presten mucha atención porque se pueden perder. ¿Listo? Entonces, recuerden que termino acá. Puede que termine con la mano en esa posición. O hacer el silencio. ¿Listo? Entonces termino acá, abro y me ubico de frente. Entonces, voy a arrancar a la derecha, paso básico. Yo les doy la salida. Voy, un, dos, tres, cuatro, giro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Son dos básicos. El primero sencillo y el segundo lo voy con giro. ¿Listo? Lo hago a la derecha. ¿Listo? Entonces estoy acá. Voy a la derecha. Un, dos, tres, cuatro, giro. ¡Pap! Debo terminar con mi derecha. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi derecha? Con mi derecha voy al frente. Cambio. ¿Listo? Derecha, izquierda. ¿Qué voy a hacer con mis manos? Con mis manos debo hacer uno, dos y vuelvo. ¿Listo? Ahí deben haber los cuatro tiempos que siempre tenemos en la bachata. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Debo sacar el pecho bien fuerte. ¿Listo? Muy fácil. Va de nuevo. Arranco a la derecha. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, giro. Uno, dos, ondulo, dobleves. Acá. Con la derecha. ¿Listo? Ya estoy acá. Hago derecha, izquierda, derecha, ondulo, dobleves. ¿Listo? Dos vecesitas. De ondular el pecho. ¿Listo? Muy fácil. Cuéntenme cómo van hasta ahí. ¿Fácil o un poco perdidos? Bien, profe. Otra vez, profe. Listo. Otra vez. Entonces. Recuerden que avanzo a la derecha. ¿Listo? Va. Cinco, seis, tres, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Giro. Va. Derecho, izquierdo, derecho, derecho. ¿Listo? Y termino ahí. Básica está ahí. ¿Listo? Vamos a ver con música qué tal nos sale ese pedazo. ¿Listo? Pendientes. Vá. Cinco, seis, siete, ocho, paz. Dos, tres, cuatro. Dos, cuatro, cinco. Vá. Vá. Otra vez. Vá. Vá. y no vamos a tener la puerta y no me dices de repente que hago 5 minutos y ubico y 2, 2, 3 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Listo, entonces, ya se explicó rápidamente Entonces, recuerde que arrancó a la derecha iniciamos suave y ya ven los lados Entonces, va 1, 2, 3, 4 Giro Derecho Izquierdo Honduras de la derecha Y giro Y voy a empujar con mi mano 1, 2, 3, 4 ¿Listo? Recuerden que empujo con mi mano. Y yo voy a arrastrar mi pierna. ¿Cómo debo arrancar acá? Entonces, arranco con mi derecha. Derecha, izquierda, giro, giro. ¿Listo? Otra vez, lo voy a hacer de espaldas. Entonces, recuerden que empujé. Empujé. Va. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. ¿Listo? Fácil hasta ahí. Otra vez. Otra vez. Entonces, lo voy a hacer desde el principio. ¿Listo? Va. Entonces, arranco a la derecha. Un, dos, tres, cuatro, giro. Voy. Derecha, izquierda, derecha, con dos dobles y giro. Va. Y empujo. Uno, dos, tres, cuatro. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. ¿Listo? Les voy a repetir ese último. Entonces, va. Derecho, cruzo a la izquierda. Derecho, izquierdo. ¿Listo? Fácil hasta ahí. ¿Y los brazos cómo van? No, ahí los brazos van sueltos. Ahí no hay complejidad. Yo lo debo mirar. Pá. Giro. Pá. Y me ubico. ¿Listo? Los brazos no juegan tanto en esta parte. ¿Listo? Recuerden, las chicas, que las chicas cuando estén bailando la bachata, los brazos van acá. Pá. ¿Listo? Presten mucha atención. Los brazos en básico van de esta manera. Un, dos, tres, cuatro. Y cuando va a girar, toma un impulso. Mira. Giro con las manos estátiles. ¿Listo? Para poderme ubicar. ¿Listo? ¿Listo? ¿Fácil hasta ahí? Chicos, ¿cómo van? Alejo, Dilan. Bien. Vale. Vanessa, ¿cómo vas? Angie. Full, profe. Bien, profe. Listo. Vamos a hacer la parte de la bachata. No se les va a olvidar la parte del reggaetón, ¿no? Van a embarrar ahorita porque resultan pa' bailando otra cosa. ¿Listo? Después que abro y ubico. Vamos a hacer la bachatua por dar la bachata. 2, 0, 3, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 0, 2, 1, 3, 0. 4, 1, 2, 1, 2, 1. Gotta ser la bachata. 1, 2, 2, 1, 1, 1. y 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 cuénteme fácil hasta ahí si logran coger el tono o no sí 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 profe listo entonces vamos a repetirlo desde desde el principio para que no se les va a olvidar listo y 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 Listo, avancemos. Viene lo más complejo, presten mucha atención. Entonces, como avancé con la derecha, dice derecha, izquierda, derecha, izquierda, me acomodo, hay un pequeño tiempo, y en la parte que comienza, ahí es donde voy a iniciar, entonces va con la izquierda, vamos a iniciar con la izquierda. Entonces, uno, dos, vamos, va, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, debo cruzar las piernas, va otra vez, entonces va, izquierda, izquierda, derecha, atrás, izquierda, frente, cambio, ¿listo? Son los cuatro tiempos, lo voy a hacer de espalda, la posición que ustedes están, va, izquierda, izquierda, derecha, atrás, izquierda, frente, ¿listo? Fácil. Creo que está muy fácil, ¿listo? Ahora es muy rápido. Va, uno, dos, tres, cuatro. ¿Otra vez? ¡Rópez, fuérese! ¡Agradezco, amiga! ¡Profe, estoy perdida en ese pedazo, otra vez! Va, va, cinco, seis, siete, ocho, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Fácil. ¿Otra vez? ¡Otra vez! Va, va, cinco, seis, siete, ocho, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. ¿Listo? Así de toda velocidad. Va, cinco, seis, siete, ocho, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. ¿Listo? Fácil hasta ahí. Entonces, acabo de avanzar. Derecha, la derecha al frente, izquierda atrás, derecha atrás, y subo. ¡Pah! ¿Listo? ¿Otra vez? Otra vez. Otra vez estoy. Izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Derecha al frente, izquierda atrás, derecha atrás, y avanzo con la izquierda. ¡Pah! Y me ubico al frente. ¿Listo? Fácil o complicado. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Otra vez, otra vez. Va. Voy a hacer mucha atención, va. Izquierda, izquierda, derecha, izquierda. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Va, derecha al frente, izquierda atrás, derecha atrás, y subo. ¡Pah! ¿Listo? Listo, listo. Listo, ahora vamos a hacerlo más rapidito. Va. Cinco, seis, siete, ocho. Izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Subo, bajo, bajo, subo. ¡Pah! Los veo callados. ¿Qué pasó, chicos? ¡Otra vez! ¡Algreso! Los veo callados. ¿Cómo va, Kirsi? ¡Dilan! ¡Otra vez! ¿Cómo va, Kirsi? ¡Bien, Prova! ¡Bien, Prova! ¡Bien, Prova! ¿Cómo vas, Angie? ¡Bien, Prova! Dayana, ¿cómo vas, Paula? ¿Sofía? ¿Cómo vas, Sofía? Diga, un tris perdido, pero bien. Despacio, pleno, pero... Listo, lo voy a repetir otra vez. Presten mucha atención. ¡Bah! Presten mucha atención. ¡Bah! Izquierda, izquierda, derecha, izquierda. ¿Listo? ¡Bah! Derecha, frente. Vale, derecha, frente. Izquierda, atrás. Derecha, atrás. Y subo. ¡Bah! Subo con las dos piernas. ¿Listo? ¡Bah! ¡Rápido! Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Bah! ¿Listo? Fácil o complicado. Lodeo complicado. ¡Bah! Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Volpeo. Va. Al frente, atrás, alturas, al frente. ¡Bah! ¿Listo? Llega, ¿cómo vas? Profe, la estoy haciendo todo. Estoy peleando. Vamos a verlo con música. Con música. Está mala con música. Ahí va. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, estoy en el cruzado de piernas. Va. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Me tomo una pequeña pausa. ¿Qué voy a hacer acá? Entonces va. Izquierda, izquierda, derecha, izquierda. ¿Listo? Fácil. ¿Cómo debo cruzar las piernas? Voy. Izquierda, izquierda. Derecho, atrás. Derecho, atrás. Y ahí sí cruzo el derecho. El izquierdo, perdón. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy. Derecho, derecho, al frente. Derecho, al frente. Izquierda, atrás. Derecho, atrás. Y subo. Pa. ¿Listo? Y acá voy a empujar. Hacia atrás. Pa. ¿Listo? Empujo hacia atrás. Fácil. Estoy acá. Y empujo. Cualquier pierna que avanza hacia atrás. La pierna que avanza hacia atrás es la izquierda. ¿Listo? Entonces estoy acá. Voy. Izquierdo, izquierdo, derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo, derecho. Voy. Pa. ¿Listo? Y empujo. Empujo con la izquierda. Voy derecha atrás, izquierda al frente. ¿Listo? Recuerden. Cuando empujo hacia atrás. Empujo hacia atrás. Derecho atrás. Izquierda al frente. ¿Listo? Debo hacer dos toquecitos. Derecha, izquierda. ¿Listo? Fácil. No voy a avanzar porque veo que están un poco perdidos. El ritmo de la canción y el bando. ¿Listo? Vamos a repetirlo con música. Vamos a ver qué tal nos va con música. No se les va a olvidar el reggaetón. Vamos a repetirlo con música. ¿Cómo deslizas? Entonces, déjenme mucha atención. Lo va a hacer en la posición que ustedes están. Entonces, estoy acá, ¿cierto? Ubicada donde yo dije que vamos a estar. Entonces, avanzo con el izquierdo. Izquierdo, arrastro. Derecho atrás, izquierdo al frente. ¿Listo? Ahí hay dos toquecitos. Deslizo hacia atrás. Arrastro los pies. O sea, impulso al izquierdo. Impulso al izquierdo. Y arrastro al derecho. ¿Listo? Ese es el impulso que ven a arrastrar. Cuando arrastran. Cuando arrastran. Cuando arrastran, hay dos tiempos. Hay dos tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Los golpes que ven a arrastrar. Los golpes que ven a arrastrar. El cambio de pierna. Tan, tan. Es el tin, tin. En la canción. Vamos a escucharlo un poquito. Y presa mucha atención. ¿Listo? En el pan, pan. En los últimos, cuando terminan los cuatro tiempos, suena un pan, pan. Esos son los golpes de la canción. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, cuéntenme cómo van hasta ahí. ¿Los repetimos con música o no, chicos? Sí, otra vez. Bien, por favor. Listo. Dale, otra vez. Con música. Listo. Dale, otra vez. Otra vez. Otra vez. Vamos a repetirlo otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Cuéntenmelo chicos, fácil o complicado? ¿Cómo va, Dilar? ¿Fácil? Bien, Tatiana, ¿cómo vas? Bien, profe, bien, ya, si la cogí. ¿Dónde está Laura? ¿Cómo vas, Vanessa? ¿María? Bien, profe. Listo, bien, Shalom, ¿cómo vas? Sofía. Digamos que bien. Digamos que es un coche. Ay, Dios mío. Tatiana, ¿cómo vas? Angie. Bien, profe. Alevo. Negrita, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, negra? Kirstie, ¿cómo vas? Profesor y reperdida. Vamos a hacer una vez con música y sigo avanzando. ¿Listo? ¿Listo? Fácil, yo creo que está muy fácil. La confusión es en las piernas. ¿Listo? Por favor, actúen las cámaras. Y yo observo la parte que está mal porque pues no sé qué corregirles. Por favor, los que puedan activar la cámara, actúenla. Eso. La idea es que yo pueda observar qué es lo que están haciendo mal. Porque pues no tengo ni idea. Yo estoy avanzando, avanzando, pero no... No sé si van bien o van malo. Están más perdidos que... Que reinar. ¡Eso va! No sé si van bien o van. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay Dios! Otra vez, dale. ¡Gracias! 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 ¡Listo! Precen mucha atención ahí. Precen mucha atención lo que vamos a hacer. Entonces, estoy acá lo voy a repetir, negra, que pasenlo ahí. Entonces, ¡baf! Izquierda, izquierda, derecha, cruzo a la izquierda. ¿Listo? Va. Derecha al frente. Izquierda atrás. Derecha atrás. Subo. Va. ¿Listo? Ahora, ahora, pero arrastro a la izquierda. Empujo. Va. ¿Listo? Voy derecha atrás, izquierda al frente. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a pisar con la derecha al frente. Derecha al frente. Izquierda. Debo mirar a mi sentido contrario. Y salto. Va. ¿Listo? Sube acá. Vamos a repetir otra vez. Arrastré. Arrastro. Va. Derecha, izquierda. Va. Derecha, izquierda, cierro, salto. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer acá? Acá voy a avanzar. De esta manera, hacia atrás. Entonces, voy. Voy. Izquierdo, derecho, izquierdo. Derecho. Giro. ¿Listo? Va otra vez. Estoy acá, ¿cierto? Voy. Izquierdo. Derecho, derecho, atrás. Izquierdo. Piso derecho. Y giro. Pa. ¿Listo? Hay que ir mirando otra vez hacia allá. Está muy fácil. Desde acá, desde el arrastrado. Va. Cinco, seis, siete, ocho. Arrastro. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Cierro, salto. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Giro. Pa. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer acá? Ya casi final. ¿Listo? Entonces. Ahora. Izquierdo, derecho, izquierdo. Doble. Pa. ¿Listo? Va. Izquierdo, derecho, izquierdo. Derecho, derecho. ¿Listo? El derecho y el derecho van rápidos. Va. Un, dos, tres, cuatro. Pa. ¿Listo? Y ahora vamos hacia la derecha. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. ¿Listo? Así. Pa. Otra vez. Desde el avanzado. Desde el arrastro. ¿Listo? Pa. Cinco, seis, siete, ocho. Arrastro. Uno, dos. Pa. Derecha, izquierda, derecha. Salto. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Giro. Pa. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha. Pa. Pa. ¿Listo? Fácil. Ese está muy fácil. Vamos con música a ver qué tal. Está muy fácil. Ya vamos a acabar. Si, 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 no tengo un pecho. Ahí está va. Ahí está va. Ahí está. Ahí está. No, ya vamos a acabar. Io, si, si, no tengo un pecho. Ahí está va. Ahí está. Ahí está va. Hola, otra vez. Cuéntenlo, ¿cómo van hasta ahí? Es el último paso, no. No. Fácil, lo vuelvo a repetir. ¿Listo? Hace mucha atención. Estoy acá, ¿cierto? Voy, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, giro. Voy, izquierdo, derecho, izquierdo, tan, 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 derecho, izquierdo, derecho, tan, tan, tan. No, otra vez. Otra vez, entonces, va. Fácil, entonces, va. Entonces, va. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, giro. Voy, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, derecho. Derecho, izquierdo Derecho, izquierdo, izquierdo Cruzo la derecha Cruzo la izquierda Y levanto Voy Uno, dos Y empujo como si fueran Como si fuesen a mandar un beso ¿Listo? ¿Fácil o complicado? No, está muy fácil Vamos con música Acabamos, sacámoslo todo desde el principio ¡Fácil o complicado! ¡Fácil o complicado! ¡Fácil o complicado! ¡Fáicial o complicado! ¡Fácil o complicado! ¡Fácil o shady! Eso es muy bien Vamos a repetirlo una vez más son muy fáciles de practicar y 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 cuéntenme los chicos fácil complicado bien profe la última negra qué pasó negra yo no me fui a llorar profe que está hablando yo no me fui a llorar profe que está hablando cómo vas la llana vanessa bien yo la cogí bien profe está muy fácil muy fácil cómo vas la llana improvisando todavía ya casi ya casi listo hagámoslo una vez más y terminamos por el listo igual yo les envío el video de la bachata para que lo tengan para que para que lo tengan y lo graben listo va y 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 listo chicos porfa tienen las cámaras todos no importa todos está donde lo tengamos donde lo tengamos está donde lo tengamos no importa listo ya tienen las cámaras dale posiciones dale ayana vanesa alejo tayana 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 por favor activa la cámara bien angie bien dylan charon bien diana gersin paula dylan dónde está dylan eso es hace rato no la veía está niñando dios mío va 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 vamos a poner ahora ese listo va hay ah y y y y No, 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 no. Por favor, chicos, estiren bien los brazos. Dale, va. Negra, Dios mío. Eso, vean, no sé, ¿eh? Está, Dios mío. Te me metieron a la casa, profe. No, ya puse una rumba allá. Ahora sí, fuerte. ¡Vamos! ah No, Dios mío, negra. Está volando. Profe, no me moleste, por favor. La muerte de todo. Muy bien, chicos. Creo que estaba muy fácil, no era nada complicado. ¿Qué tal les pareció? Cuénteme. Chévere, profe. Chévere, chévere. Bueno, yo veré, ahorita me encargo de enviarles el video para que lo tengan presente y lo practiquen, ¿listo? Recuerden que, si Dios quiere volvemos a entrar a clase normal, vamos a montar una rutina de cinco minutos de solo bachata dominicana y sensual. ¡Ah! ¡No, profe, ¿por qué bachata? ¡Ah! Si es floja, ¿listo? Para que lo tengan presente porque, pues, va a ser algo muy chévere. Entonces, vamos a montar algo bien bacán. Ya les estaré mostrando que es lo que vamos a montar en pareja y, pues, así individual. Va a ser muy chévere, muy, muy, muy chévere. ¿Listo? ¿Cómo te fue, Vanessa? Vanessa. No, Vanessa, se nos fue. María, ¿cómo vas? Bien, profe. ¿Complicado? Un poquito. Dayana, ¿cómo vas? ¿Tú vas a ir desimprovisando? No, Dios mío. Eh, Kelsey, ¿cómo te fue? Bien, profe, estuvo muy chévere. Angie, ¿no te vienes, reggaetón? Ay, qué mentira, profe Paula Felipe, no, Felipe Es de importante, como acá es Bien, profe, súper chévere Bien, bien, bien Dilan, ¿cómo te fue? No, negras Decís que ellos me están haciendo bohetas Ay, profe, que no me voleste Ya Aún sigue Haciendo bohetitas Ay, profe Una vez más y acabamos la clase, ¿listo? Nada más La última, la última Vamos con todas Olfa, activen las cámaras Y tú la actúe Y tú la actúe Y tú la actúe Vem, progression Y tú la actúe Y tú la actúe Y tú la actúe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios mío! Tiene mal movimiento el bebé, negra. ¡No sé! ¡No me la monté! ¡Aquí acá se me están riendo por su culpa! ¡Listo! ¡Muy bien! Porfa, la última. ¿Van a pasar la última? Lo voy a observar sin yo hacerlo. ¿Listo? ¡Dale! Necesito evaluar las capacidades que han tenido. Necesito evaluar las capacidades que han tenido durante todas las clases. ¿Listo va? ¡No! 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 ¡No!